Juan Pacheco Juan Pacheco Tuvimos mucho más entrega y mucho más ganas Y ante un rival que la verdad juega muy bien Es muy intenso y bueno, la verdad que corrimos para todos lados ¿Qué significa para ustedes estar entre los 10 mejores? Teniendo en cuenta que el año pasado pelearon por no descender Significa un progreso Un progreso de que estamos entrenando a full Intentamos cambiar un poco la cabeza nuestra De dejar de pelear abajo Y la verdad es una alegría inmensa hoy Para el club, para todos los que nos siguen Agradecerle a todos el apoyo de afuera Y nada, a seguir progresando Pero hoy dimos un paso, creo que como equipo dimos un gran paso Teniendo en cuenta los últimos resultados Que justamente fueron muy buenos Y contra equipos muy competitivos ¿Piensan que por ahí pueden ilusionarse con algo más? Y ahora, como te dije antes Todo lo que viene es sumar Ser positivos y ver qué pasa Ya demostramos que le podemos jugar de igual a igual a cualquiera Y obviamente nos vamos a ilusionar con los 4 primeros ahora Pero vamos a dar pelea hasta el último momento del campeonato ¡Gracias!